galán alcalde mayor la seguidilla de malos alcaldes mayores termina el domingo 29 de octubre fecha de inicio del conteo electoral en bogotá con segunda vuelta andrés espinoza penguar para portafolio nos encontramos a pocos días del cambio de color político regional más trascendente de todos los tiempos más aún si tenemos en cuenta que a la casa de nariño llegó un presidente de corte socialista un populista radical anticapitalista y anti empresario como ninguno otro en la historia económica y política del país el otro hecho político inédito es el estreno del balotaje el próximo domingo en la primera elección popular del alcalde mayor de bogotá en efecto el acto legislativo 003 de 2019 estableció la segunda vuelta en la capital del país donde el alcalde mayor será elegido por el 40 por ciento de los votos de los ciudadanos siempre y cuando sobrepase al segundo candidato más votado por 10 puntos porcentuales esta modificación de las reglas de juego electorales aplicable a la capital rompe de una vez por todas el nuevo gordiano que nos tenía condenados a elegir candidatos de izquierda con una minoría inferior en votos al 33 por ciento la seguidilla de malos alcaldes mayores termina en efecto el próximo domingo 29 de octubre fecha de inicio el conteo electoral en bogotá con segunda vuelta los electores bogotanos podemos hacer historia si votamos desde el inicio por carlos fernando galán del partido nuevo liberalismo que viene creciendo en todas las encuestas en el tracking colombia de gat 3 para rcn galán obtiene 42 por ciento contra 22 de gustavo bolívar y 18 6 de juan daniel oviedo es bien sabido entre los políticos que la verdadera encuesta es el día de la votación en este caso pese a que oviedo es un candidato serio y original no tiene el bagaje que se necesita para vencer a bolívar en la segunda vuelta no le alcanza para derrotar al candidato de petro por quien el presidente ha hecho campaña política velada con sus frecuentes tomas de la ciudad galán es el candidato de alcaldía con mayor recordación nacional y regional esta es la tercera ocasión que se presenta a las elecciones para alcalde fue además senador y concejal de la ciudad su hoja de vida y experiencias son pues muy superiores en todos los frentes en comparación con las de bolívar y oviedo si esto no fuera suficiente que debería hacerlo votar por galán es la mejor opción para frenar las aspiraciones románticas y políticas de bolívar en la primera vuelta como están las cosas votar por galán y ganar en la primera vuelta es lo más inteligente que puede hacer el electorado capitalino incluidos los jóvenes quienes podrán deslumbrarse con razón con los espejitos y el relato de oviedo no pierdan el tiempo voten por galán para ganar en primera vuelta y recuperar la seguridad y la movilidad de la capital no le den más vueltas al voto que es sagrado único e indivisible y